La iglesia en el Táchira es fe y actualidad La llena de gracia Es que este próximo 8 de diciembre La iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción Doctrina de origen apostólico Que fue proclamado dogma por el Papa Pío IX En el año 1854 con la bula Inefabilis Deus Ustedes pueden ampliar también esta información El padre Gabriel Aldana Comenta sobre la Inmaculada Concepción La toda llena de gracia Y esta devoción de la multitud de los fieles católicos A la Inmaculada Concepción Que a propósito este próximo 8 de diciembre Aquí en Casa de Oración Tendremos el Rosario con todas las mujeres Estas hijas de María La invitación la tenemos también aquí en Fe y Actualidad Esta invitación que nos hace nuestra hermana Doris Servidora de Casa de Oración Queridas hijas de María y amigas de Radio Natividad Con el propósito de honrar a la Santísima Virgen María Les invitamos a todas las mujeres hijas de María A que se unan este 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción Al Santo Rosario de Mujeres Que por primera vez se llevará a cabo a nivel mundial Que ese día se llene de mujeres rezando unidas Porque nadie da un mal paso de la mano de María Sumémonos como ejército de mujeres al mundo entero Y digámosle, Madre, aquí tienes a tus hijas Comandadas por la Inmaculada Y participemos en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén A partir de las 5 de la tarde del Santo Rosario Cantado y meditado Contemplando cada misterio Y recitando con gozo cada Ave María Que formará una corona de rosas Para nuestra Madre del Cielo Asiste, te esperamos Radio Natividad La Voz de Dios Seguimos con nuestra edición impresa Del Diario Católico El decano de la prensa tacherense Nuestro diario de la casa En que todos estamos también comprometidos A estimular siempre y promover La Buena Prensa También nuestro Diario Católico Nos trae en sus titulares La mayor inclusión Exigen personas con discapacidad visual En el Estado Tachira Es que la falta de rampas En semáforos, sonoros y huecos Limitan la circulación En el municipio de San Cristóbal Con aquellas personas que tienen esta discapacidad visual Ustedes pueden ampliar esta información Y también las teologías de la liberación Que comenta el Padre Johnny Zambrano Y también que este próximo 8 de diciembre Hay una tradición muy especial Que sobre todo viene de la República Hermana de Colombia Pero también aquí en el Estado Tachira Estamos promoviendo esta devoción Y es que es encender una lucecita Las velitas que honran a la Virgen María Y mientras se van haciendo este caminito de luz Que nosotros sabemos hacer muy bien Con estas velas Vamos haciendo una oración especial En el encendido De velas o faroles Mientras que los cielos también se iluminan Con este fuego De nuestra oración Ustedes pueden ampliar En nuestro diario católico El decano de la prensa Tachirense Que les voy anunciando Porque este próximo fin de semana Sale un encarte con las novenas Al niño Jesús Para que ustedes lo puedan adquirir también A través de nuestro diario católico El decano de la prensa Tachirense 10 y 47 minutos Tenemos el mensaje De Monseñor Mario Moronta Rodríguez Obispo de San Cristóbal En su serie catequética Servidor y testigo Monseñor Sigue reflexionando En torno al tiempo de adviento Y también la forma En que debemos nosotros vivirlos Propiamente Escuchemos La palabra adviento Significa Lo que viene O quien viene Y por eso La palabra adviento Es la que utiliza La iglesia Para la preparación A la navidad Porque Además de la palabra de Dios Y los gestos litúrgicos Se nos quiere recordar Aquella época En que Jesús era esperado Como el Mesías Anhelado Pero también La salvación Que Él iba a traer Cuando nosotros celebramos En estos días El adviento Para prepararnos A la navidad Sencillamente Con recuerdos De la escritura Con alusiones A personas Y a símbolos Estamos también Adelantándonos A lo que Vendrá Después Al final De nuestra vida Al final De la historia Cristo Rey Cristo Salvador Que nace En Belén Por eso Este tiempo De adviento Nos permite Prepararnos A la navidad Recordando Que el Señor También vendrá Al final De los tiempos Para ello Humildad Sencillez Y fe Y sobre todo Mucha esperanza Que Dios Dios nos bendiga En este adviento Este es el mensaje De Monseñor Mario Moronta Para este 5 de diciembre Del año 2022 Vamos a establecer El siguiente tema Musical Regreso Vamos a saludar A quienes Reportan Su sintonía 0424 7 041430 Défante La propagación La propagación La propagación La propagación Hora Especial Tecnología El expresión Vamos a hacer Por eso Vamos a hacer Vamos a hacer Especial